Música Yo soy Chipi la valiente Nacido en esta cibera Y aunque no lo crea la gente No tengo sangre en el rega Noche de cumbia para yo gozar Noche de cumbia para yo gozar Noche de cumbia para yo gozar Mismo que se goza con solo bailar Con una morena que se pa' apretar Mismo que se goza con solo bailar Con una morena que se pa' apretar Y creo que estamos viendo a todo el mundo Y tú eres el Calado Y ahora Y ahora El ritmo de mi tambor Inconfundible Suena, suena, suena Música 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 Yo soy Chipi la valiente Nacido en esta cibera Y aunque no lo crea la gente No tengo sangre en el rega Noche de cumbia para yo gozar 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 Mismo que se goza con solo bailar Con una morena que se pa' apretar El grupo que está moviendo a todo México y no es él Calado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El grupo calado ¿Dónde está? ¿Dónde está?